Hicieron las denuncias en el MPA y se calcula que la energía no registrada consumida equivale a 7 millones de pesos. Así que nuevamente, hace unas dos semanas más o menos, estuvimos presentando un operativo de los primeros meses. Bueno, se siguen haciendo estos operativos y este es el resultado de este puntualmente en la ciudad de Rosario. Sobre el casi 1.400.000 usuarios que tiene la empresa sobre todo se hace un relevamiento para ver si están en situación regular o irregular porque entendemos que esto no es un acto en contra de la empresa de energía sino que es contra los propios usuarios. Por eso es que nosotros alentamos a que si un usuario detecta una situación irregular lo puede hacer. Lo puede hacer a través de la página de la empresa o lo puede hacer a través del 0800-555-0083. Es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque es una manera de defender la empresa y también defender los propios intereses de un usuario que está en una situación correcta que no tiene por qué verse afectada su calidad de servicio porque tiene un vecino con una situación irregular. Lamentablemente tenemos un porcentaje entre 5 y 7% de la energía consumida que no está registrada. Una salvedad. Estamos hablando de usuarios con capacidad de pago. Es importante hacer esta diferenciación porque el énfasis está puesto en que aquellos que puedan hacerlo, que lo hagan. La empresa tiene para aquellos que no lo pueden hacer un área específica que tiene que ver con lo social para poder incluirlo. Acá estamos hablando de usuarios con capacidad de pago. Afecta directamente la calidad de servicio porque este dinero que se recupera va justamente a lo que es la atención del servicio. Se compra más cable, más ropa ignífuga para que los empleados estén protegidos. Una serie de elementos de protección y de servicio que apuntan a brindar una mejor calidad de servicio como lo merece cada uno de los usuarios operativos. Se hacen en Santa Fe, se hacen en Reconquista, se hacen en Sunchales, se hacen en San Lorenzo, se hacen en Rafaela por ir nombrando ciudades más densamente pobladas. Lo primero que hay que entender es que esta irregularidad es la única manera de poder detectarla, es de manera física, presencial. No hay manera de poder ver esta energía no registrada en nuestros tableros de controles. Por lo que si uno ve un cable que baja no al pilar de luz, no al medidor, sino que baja en paralelo y que entra a un domicilio, evidentemente ahí hay una situación irregular. Independientemente de los registros que nosotros vamos teniendo de aquellos usuarios infractores donde se vuelve a revisar sobre su situación, si siguen o no infligiendo esta situación, el relevamiento que recibimos de las denuncias son muy importantes y son parte de la base de estos operativos.